La gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Salud entregará a partir de hoy a las IPS del régimen subsidiado 157 mil millones que recibió del gobierno nacional en el acuerdo de punto final. Nosotros ya tenemos los recursos de punto final, nuestro primer giro de punto final de régimen subsidiado ya llegaron al departamento y esperamos girarlos hoy, 157 mil millones de pesos. Al Valle del Cauca entrarán más recursos desde la Presidencia de la República en los próximos días en la contingencia por el coronavirus. El presidente ha dicho que va a girar, son los de régimen contributivo que son un dinero supremamente importante que no pasa por aquí sino que se gira directamente a las IPS y que estamos esperando que sea rápido. Estos recursos le darán fluidez al sistema de salud que se prepara para la atención de pacientes que ingresen por COVID-19. Ya empezamos a apoyar a los municipios con los recursos que teníamos de emergencias, compramos insumos, nosotros necesitamos tener nuestra gente sana para poder atender las personas enfermas. Cabe recordar que el acuerdo de punto final es una deuda de la nación con las EPS e IPS del país. La gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura y el despacho de la gestora social impulsará en redes sociales la campaña La Cultura, La Vivo en Casa. En este espacio, artistas de la región invitarán al disfrute de las diferentes expresiones culturales para que todos los vallecaucanos se queden en su hogar, atendiendo las medidas para contener la pandemia del coronavirus. Este programa es muy importante para todos. A través de ese programa, la Secretaría va a formar diferentes actividades culturales para que todos participemos. Vamos a estar compartiendo con una chef muy reconocida, en la cual nos estarán dando a conocer las diferentes actividades de cocina tradicional que se implementan en el Valle del Cauca, nos va a contar la historia, vamos a tener interacción con ella y con otras personas. La gestora social Claudia Viviana Posada Roldán destacó que se van a realizar unos videos didácticos de cultura, arte, pintura, juegos tradicionales y en especial de gastronomía vallecaucana. Con esta cocina los invito también porque hicimos un plato espectacular que sé que les va a gustar. Es muy tradicional, muy del Pacífico, es algo para que estén en familia. Esta campaña cultural que inicia la próxima semana tendrá como atractivo un concurso para que la comunidad envíe fotos o videos cortos, originales y creativos que contengan temas como los vallecaucanos desde casa viven la cultura en sus diferentes expresiones artísticas. Hola, mi nombre es Adolfo León Hidalgo, recreador del programa Fortalecimiento de la Recreación a través de los círculos recreativos que lidera la gobernación del Valle del Cauca e Indervalle en los 42 municipios del Valle del Cauca. Les voy a sugerir, señores padres de familia, algunas actividades lúdicas y recreativas que pueden realizar desde sus casas con sus hijos mientras se supera este plan de contingencia por el coronavirus. Lo primero, los juegos tradicionales. Se los recomiendo porque ustedes, padres de familia, algunas en su vida los practicaron y es el momento de revivirlos con sus hijos desde sus casas. Ejemplo, con una tiza puede marcar en la sala, en el patio, una rayuela y jugarla con sus hijos. Tenemos también lo que es el dominó, el parqués, las canicas, el mismo ajedrez, se puede practicar y hay una diversidad de juegos tradicionales, las escondidas. Segunda recomendación, los juegos predeportivos. Para desarrollar estos hay que tener en cuenta que son tres fases las que se vivencian. La primera fase que es el calentamiento como tal. En ese les recomiendo un pequeño trote por la casa, movimientos, movimientos articulares, movimientos articulares, movimientos articulares. Enseguida de esto venimos con los estiramientos. Después del calentamiento ya pasamos a la fase central, que es una actividad que desarrollemos en familia. Un partidito en el patio, abrimos la sala, un partidito con una pelotica, jugar a la 31 con la pelotica, diversas actividades que podemos desarrollar. Tercero, actividades lúdicas en familia, literatura, cine, pintura. Recuerden, hay que permanecer en casa. Además de las actividades que les hemos propuesto, hay multiplicidad. Todo depende de nuestra creatividad. Queremos que en familia esos lazos se fortalezcan mucho más. Al llegar a nuestro puesto de trabajo no debemos confiarnos. Creemos que las señoras del aseo han hecho un aseo bueno, pero es mejor prevenir. Entonces vamos a limpiar nuestro puesto de trabajo con un pañito húmedo. Recuerden que tenemos que tener los antibacteriales en nuestro sitio, en nuestro puesto de trabajo. Yo a falta de uno tengo dos. Y obviamente lo que vamos a utilizar. Yo como uso gafas, entonces siempre mantengo mis pañitos con alcohol para limpiar las gafas. Limpiar el celular, que es una herramienta de trabajo ahora y en estos momentos que necesitamos tanto el teletrabajo. El lapicero que vamos a utilizar. Y ya con todo desinfectado, proceder a iniciar nuestras labores de trabajo. Así prevenimos en el Valle del Cauca la propagación del coronavirus. Gobernación del Valle del Cauca